Las malas prácticas operativas son relativamente comunes al utilizar un martillo hidráulico para el proceso de demolición, lo que provoca desde fallas en sus componentes, reducción del tiempo de vida útil, daños en el cuerpo del portador, hasta la inhabilitación por completo de la herramienta. La siguiente lista recopila algunos de los errores operativos más comunes referidos a los martillos hidráulicos, así como una serie de recomendaciones de uso aplicable a casi el 100% de estos. Punto número 1. Antes de utilizar por primera vez el martillo, verificar la presión del gas de nitrógeno en el mismo. Si bien dichos valores suelen ser comprobados desde fábrica, se recomienda su revisión debido a que un excedente en la presión puede dañar los componentes de la herramienta y esta clase de avería suele estar fuera de las garantías otorgadas por el fabricante original. Punto número 2. Evita los usos alternativos del martillo. Emplear la herramienta para la movilización de objetos, ya sea desde el uso como palanca, instrumento de elevación, excavación o de empuje, provocarán daños o destrucción en componentes del mismo, ya que no han sido diseñados para esta clase de labores. Punto número 3. Se consiente de los ángulos de ataque. La mejor posición que puede adoptar un operador para la herramienta oscilará en valores cercanos a los 90 grados, con respecto al material a romper, manteniendo la alineación en el sentido de la fuerza de la pluma. Inclinaciones entre los 45 grados se asocian a una mala transferencia de energía, esfuerzo innecesario, desgaste prematuro, sonidos anómalos y rotura de componentes. Punto número 4. Evita martillo continuo. El uso de la herramienta por periodos superiores a los 30 segundos en una misma posición sin descanso se vincula al sobrecalentamiento de fluidos y sistemas, daños en puntas y cuerpo del martillo. En caso de que no puedas romper un material, adopta diferentes ángulos que cumplan lo anteriormente dicho o apóyate en grietas para facilitar la labor. Punto número 5. Durante el proceso de demolición empieza con los bordes del objetivo buscando superficies libres. Punto número 6. Evita martillar en el vacío. Activar la herramienta al aire sin ningún objetivo físico a romper o seguir martillando una vez que el objeto sea roto son todos ejemplos de un martillo al vacío. Estos golpes provocan sobrecalentamiento del sistema hidráulico, daños en pasadores de retención, aceleración del desgaste, etc. Es común que un operador experimentado no logre evitar lanzar algunos impactos adicionales tras romper un objetivo. Sin embargo, adiestrando su sentido auditivo podrá minimizar esta práctica ya que podrá reconocer cuando un material sea roto por completo. Punto número 7. Otras recomendaciones adicionales será nunca emplear la herramienta como objeto de caída o dejarlo caer con fuerza, así como evitar martillar bajo el agua si la herramienta no se ha adoptado para esta clase de trabajo y se pide una comprobación constante de la temperatura de trabajo de fluidos y mantener lubricada la herramienta para un mejor desempeño. Recuerda que la mayor parte de las recomendaciones vendrán incluidas en tu manual de operación y mantenimiento. Hasta aquí ha llegado el video de hoy, recuerda si deseas comprar o rentar maquinaria, contáctanos en pantalla aparecen nuestras direcciones.